A mí me convence lo que es la empresa. Hacer un trabajo serio, proyectado, programado. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Yo por eso vine aquí, si no, no hubiera venido. Porque la gente que está al frente de la institución es gente responsable, gente que tiene un valor moral, gente que en un momento trata de impulsar positivamente todos los negocios que tienen hoy día y como tal hoy acaban de iniciar con una nueva empresa que es el grupo Imagen TV. Entonces creo que eso es algo que a mí me atrae y que es una gran oportunidad de poder manifestarnos. Sin duda alguna, una figura mundial es Ronaldinho. Pero, hay un pero, ¿no? Ronaldinho fue número uno en el mundo, un jugador con una gran calidad técnica. Pero ahora que estaba acá con nosotros ya no quería jugar, ya no quería responsabilidad, ya no deseaba trabajar. Y eso, en el fútbol día, hoy día, si no trabajas en el 100%, por muy bueno que seas, no vas a poder lograr lo que has hecho. O, cuando menos, meterte en una idea de un equipo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde se tuvo que pelear muy fuertemente para que él se metiera en esta dinámica y es obvio que a lo mejor lo que ha hecho, lo que ha ganado, ya no le importaba y no era cuestión ni siquiera situación económica. O sea, yo creo que... Pero como jugador, extraordinario. Como figura, pues un figurón impresionante, se ve lo que tiene. O sea, eso es inobjetable lo que él ha sido. Hay dos jugadores para mí que son fundamentales y que son el prototipo, a lo mejor, de lo que yo busco, de lo que a mí me gusta. Uno, sin duda alguna, es Jaime Ordeales. Por el tipo de persona comprometida, profesional, inteligente dentro del terreno del juego, con valores y con vencimientos de lo que se tiene que hacer con responsabilidad para poder afrontar a un grupo, afrontar a una directiva con determinación que va por el mismo camino que a mí me gusta. Entonces, mi parte en la inteligencia futbolística es fantástico porque es un tipo que empezó jugando de centro-lantero y terminó jugando de volante de contención o de volante por el lado derecho. Y tiene esas condiciones fantásticas. Y desde otro punto de vista, desde el punto de vista físico, podría mencionar a un jugador como Osmar Donizete, que era un tipo rápido, fuerte, hábil, vivísimo para jugar fútbol, vivísimo para tener el sentido futbolístico y un tipo que no lo parabas con nada. Mira, afortunadamente, cuando llegué, parece que el camino se puso de pechito para mí. A Jimmy lo conozco, nunca estuvo trabajando conmigo, pero sí lo conozco por Hugo el Tigre, ya lo veía constantemente en Monterrey, estuvo con Cruz Azul, jugamos una final en contra, lo conozco en su trayectoria y conozco lo que él ha hecho a través de su vida misma, o sea, como un buen muchacho, se ha preparado. Entonces, ahora tuvo el logro este y bueno, la gente de la directiva envidió que trabajara con él, y cómo no, se viene y se complementa perfectamente bien con Sergio Almaguer. Ha evolucionado, creo que bastante, ha crecido, sin embargo, hay todavía muchas cosas que corregir. O sea, el trabajo formativo sigue dejando mucho que desear y las personas que se dedican a la orientación o a la formación de los jugadores, creo que no están siendo remunerados todavía como se merecen, porque tienen una responsabilidad grande de llevar en un proceso formativo, en ocasiones no degenerativo, porque a veces podemos afectar carreras, pues creo que ahí necesitamos gente que esté bien remunerada para que puedan llegar adecuadamente en su formación, coordinación, técnica. La cuestión táctica es hasta el último, pero a veces veo que los equipos que están en categorías menores desean ganar, desean ser campeones y no se dan cuenta que muchos de los elementos no van a llegar. Primero que tengo el deseo y el ánimo todavía, cuando ya no tenga el ánimo a lo mejor ya no, pero considero que con el tiempo a lo mejor lo que uno ha aprendido, creo que lo puede seguir plasmando en alguna dirección. Creo que tranquilamente podemos debatir puntos como directivo, con cualquier técnico, más que nada porque ya tiene una toda la vivencia, puede uno ser partícipe, de poder aportar algo hacia la institución y apoyo hacia un técnico también en buscar, enderezar a los jugadores, que los jugadores en ocasiones se salen un poco de la tangente. Como técnico, sé perfectamente bien cuál podría ser la labor de uno. Ya no tendría que ser una labor que me ha tocado muchas veces, la amistad, la relación entre algunos jugadores con algunos dirigentes y esa relación a veces se rompe y eso puede ser negativo. Entonces creo que los pensamientos que uno tiene y las vivencias que uno tiene pueden ser mucho más para aportar, para dar mayor certeza a lo que son los planes de una institución. La hambre de ganar no se termina. O sea, tengo unas anécdotas que le decía a mi mujer que en paz descanse. Cuando iniciábamos, le decía siempre a mi mujer, cuando ganábamos el primer partido, podíamos empatar o perder o ganar, pero cuando ganábamos uno, ya lo libramos un mes. Entonces siempre mi mentalidad era un partido que daba oportunidad a seguir teniendo tres juegos más para que sigan confiando en ti porque te van a cortar la cabeza si en cuatro juegos no ganas o cinco juegos te vas para afuera. Entonces cada vez que ganas un partido empatan, entonces alargas esa posibilidad. Entonces como siempre fue alargándose esa posibilidad, todavía estamos aquí, hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!